¡Suscríbete! ¿Gastaron locos ustedes? No, no, no Ya, en el puente full, ¿entres? ¿Entraron locos? Ahí tiró, ahí tiró Tiro otro yo para baquear Tiro yo para baquear Tiro yo para baquear Tiro yo para baquear ¿Hay un locos todavía? No, yo tengo el 10 Yo tengo el 10 Tengo Dimo, yo locos en 10 Tengo locos ya La boga está jugando full sur No nos conviene en puente Así que esperen, esperen, esperen No nos conviene en puente No nos conviene en puente Y ellos van a quedarse en el puente aunque polemos Están jugando muy atrás Tenemos más Atentos las runas no más cuando vean que va a venir el puller, gente Nada más Pues no va a jalar nada y después lo podemos matar a los... No va a dar cara nunca Tengo cubita, tengo cubita, tranquilo Hacemos esa play si querés Hacemos esa play si querés Estonea uno y lo empujas para atrás No, no hay que ver eso, hay que ver eso Acá que se quedaría uno Avísalo, po No hay que ver eso Va mal este, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tiro clean ahí Gastaron locos ustedes, ¿no? ¿Quién fue? Yo, yo, yo Vamos a aprovechar que va a estar un lado No tengo un cubito, a verme No lo hicimos 40 segundos cubito otra vez Hay uno de 6 en fleca al noreste que no está escrauteando La división desde la nw es horrible así abajo Yo también ¿Cuánto tienen ellos? Yo tengo loco Puleen este, puleen este, a ver si vienen Puleen este, vengan este Estaban en el mix de rato Desmontaron, desmontaron Maten al scout del este, maten al scout del este A ver si vienen ya A ver si vienen ya Yo, yo te aviso, yo te aviso Hegelweb Ande lejos Tirador cleans, tiro, tiro cleans en la back Para que el scout avance Siempre tienen cleans atrás, gente Porque avance la gente ¿El scout lo agarró o no? Me parece que sí Estaban montando Uy, ¿qué fue? Tornó la flecha, weón ¿Se ve un wet? ¿Qué es eso? Hay uno, uno, uno Uno está montado deshoteando ahí Asterix, digamos Mírenlo Vean full northwest conmigo No crucen el puente agua Vean northwest La puño del lado está rota No, no, el castillo No, 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 no Está en la nota No se fuera ¿Cómo les caos de vuelta si ustedes? Empiezan a romper la puerta Ok A ver si acá están haciendo peor a North-West gente, North-West North-West, West, West No entran al castillo, no entran al castillo Estoy al sur, ok Yo soy al sur apegado a la pared Dale, yo estoy al malete Ya rompieron la primera puerta a la mierda Wes, Wes, vamos a la roca ¿Tienes locos en la back? Está el pull sur, Wes Ok, lo tienes al Wes, atento Cuidado Wes, cuidado Wes Hasta hay un pull de al Wes, ven, ya lo marco Subo no la veo, así que Venga, bajen, bajen Bajen y venga al sur, bajen y venga al sur Cuidado con el show Cuidado con el show Te rebutan que trato, te rebutan que trato Espera, espera, no, 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 no Bajen, reelsen, alteresen, 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 alteresen Atento para el locos Cuidado, buenaojen al este, cuidado, buenaojen al este Envoltéense Envoltéense A ver si viene mi, viene Cuidado Cuidado, cuidado Te voy a pegar Wes, gente Atentos, escuchen Bajen y caminen en Wes Bajen y caminen en Wes Vamos a estar en un arcano para parar el tiempo Que estame, parábame, parábame Párate, párate, pasamos ese partido Y backen este, back este Viene vuelpe, viene vuelpe al norte al norte al norte caminen west caminen west caminen west no golpearon al north west misiaron misiaron busquen mis arrobas al south east el todo mis arrobas en 3 en 2 escuchen nos estan rodeando tomen mas al west tomen lado al west viene golpe al norte viene golpe al norte golpe al norte el norte el norte en las arrobas vienen hacia el sur al sur en 2 en 1 mátame todo lo que es el west tomen voy a voy a nos quieren nobler tengo locos golpean al sur golpean al sur golpean al sur golpean encima de mi escuchen south east en 3 south east en 2 en 1 en 1 no se quedan hijo de perra que si me muero ahi ahí viene la bomba en el sur ya deja que entren escuchen escuchen ok 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 ah perdon Dali donde estas? al sur west al sur del todo pon una vez no mas al robo estoy en el sur se salieron deja que salgan se estan metiendo un poco siguen mirando se estan yendo para el sur west donde esta un poquito mas alejado de este no no ahi estan esta moviendo un poco se estan moviendo arriba se estan moviendo arriba viene la bomba esta grabando rodrigo cuidado uy rexat rexat normal de mierda ha marcado su caler ah para mi primera party por cierto esta marcado su caler van a tropear en front ahora van a tropear en front ahora atentos no se apeguen al west ven al west porque ahi estan rapper estas aca dime abre el chest o no? no 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 rapper estas aca no? rapper estas aca? no 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 ok les hago un fake con la mano o o nada? no 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 espero que la bomb quiera golpear desde dentro de ellos hacia la alfombra cuidado alguien que mire la alfombra por favor alfombra? yo estoy aqui en el medio oye esta aqui mas en el medio de la placa? yo estoy en el medio en el medio de la bomba carrega la bomba carrega la bomba carrega la bomba ahi viene la bomba o? rexat se metio ah no rexat se murio hace rato no no dije nada tiene un locus ahi? si no loco tiene una runa no hacen demon, loco hacen demon y loco eeeh cuidao 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 eh no tengo locus para el lavo sabe que no se puede meter sabe que no se puede meter ya se quiere empezar a meter al lo estoy viendo si se que ta avanzando poquito a poquito Está joliendo la embotellada Siete minutos de embotellada Va a romper, sí, sí, tranqui Siete, ¿qué hablas? Ah, los tanks Algunos, sí, ¿no? Sí Es que ahí a ellos le conviene Si puyamos Dale la vuelta, si no, por el este Unos me les mandas por el sur, man Y que los coman por atrás y los pulpullamos por atrás y adelante Y van a matar La Omn desde el medio, la Omn desde el medio, la Omn desde el medio de ellos, cuidado Esto tiene, esto tiene... Mataron a tre... mataron a Noiz, mataron a Noiz Ah, qué tal, madre, calza Cuidado, cuidado, cuidado Matame los tanks de la front, matame los tanks que se metieron al sur-west Acaídame los tanks al sur-west, matame los tanks al sur-west, matame esos tankes, matame esos tanques Mátame los tanques del norte Mátame esos tanks, matame esos tanks Mátelos, matelos, aquí en este, cuidado que viene un full-guelpe Tiro los que usen en medio, escúchame, tiro los que usen en la sala, tiro los que usen ahí en la plaza Acá este, aquí este, acá este Bien, voy a resetear. Voy a resetear. Resen, 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 resen. Regresen, regresen, regresen. No lo full pushen, regresen. Viene, viene, carga la bomb, carga la bomb. Cuidado la front. Reseté ahora. Ahora Andor fan es con todo. Avancen. Yo tengo, yo tengo. Solamente píganle a la front. bien regrese de nuevo tranqui regrese de nuevo la bomba esta en la primera puerta ¡Córrelos! 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 ¡Choy ni apoyan! ¡Puyan la presión! ¡Puyan la presión! ¡Buena, buena, buena! ¡Hay duro!